Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado en los dos casos, en lo de Culiacán y ahora en este lamentable suceso de Sonora para ofrecer ayuda. Y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos. Eso es importante. Van a haber quienes quieran buscar que nos confrontemos, no lo van a lograr.